Bueno pues ya nada más la recomendación de Julius, cambié lo que es la granada para acá. Actualmente la programación hace que el stun dispare de ambos, lo voy a cambiar pero por lo pronto ya se ve la granada acá. Pues el disparo, ahí está todavía donde mismo, en modo Sniper y en modo Stun dispara los dos. Pero bueno la granada es lo importante lo que sale de aquí. Solamente de aquí. Ya está.